El alcalde ha explicado que el proyecto tiene como primer objetivo la restauración de la fuente central para lo que meses atrás fueron contratados los servicios de una restauradora que realizó un diagnóstico de su estado marcando también las pautas a seguir para su adecuación. En este sentido la primera autoridad municipal ha recordado que esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración alcanzado con la presidenta de la diputación de Cádiz Irene García a la que ha agradecido una vez más su apoyo a la actuación. Así los trabajos en la fuente comenzarán con la mejora de la fontanería que cuenta con un presupuesto cercano a los 30.000 euros para seguir con la restauración de los elementos cerámicos por importe de otros casi 30.000 euros ya que meses atrás se pudo constatar que alguien rompió los vasos de la fuente. Cabe destacar que estas labores van a ser desarrolladas de forma paralela. La parte final de la intervención rehabilitadora se va a centrar en la balaustrada perimetral de la plaza así como en los bancos de su interior está pendiente de su valoración para lo que la empresa hispalense retirará algunas piezas para elaborar los moldes de los que saldrán las partes a sustituir y que serán idénticos a las originales.